muy buenas noches como les va buenas noches separan como están como les va acá estamos en el día lunes lunes 9 de septiembre miren cómo están que están por ahí hola cómo va yo tuviera linda voz cantaría una cancioncita pero como no tengo solo tengo esta sonrisa sonrisa cómo andan muy buenas noches buenos días para que no nos escuchen por la mañana hoy es la noche del lunes 9 y les decía hay muchas oportunidades de compartir de leer no sé quiénes están vamos a esperar un ratito buenas noches chinan a maría reyes silvia cómo va bueno ustedes verán y si lo comparten si lo dejan pasar si un día tienen ganas de hablar en otro día no ese es el espacio de libertad que tenemos porque acompañar es eso con charlado con una persona que quiero mucho está internada y charlamos un rato estoy cansado entonces ya esa compañía estuvo bien un rato de charla de conversación de pensar y acompañar no es una obligación es una posibilidad una disposición entonces efectivamente no puede ser bueno esta noche escucho buenas noches no lo escucho mañana si no lo paso lo comparto porque este me gustó me hice bien porque tampoco todo lo que compartamos todas las noches nos va a gustar como va ola maría eugenia carmen hola buenas noches sebran ya también se saludan entre ustedes entre las compañeras y les voy a contar una breve anécdota de estos meses de esta cantidad de noches de buenas noches sebran yo buscaba un libro con afanosamente en esta época me he buscado muchos libros un libro de plantas que no encuentro otros libros cortas al que no los tenía y resulta que muchos de ellos los tenía mi hijo acá o en la casa de su madre y me venía a compartir con ustedes alguno de éste que se llama pasiones de rosa montero y que son todas historias de amor muy lindas pero es muy largo así que cambió opinión y al inicio de la cuarentena yo buscaba este libro con el cual yo di clases muchos años miren qué título majestuoso dos veces bueno cuentos brevísimos latinoamericanos hola graciela y si yo lo hablan está en cortas al marco de nevi antonio y benedetto no es grosso una lista de enrique anderson inbert villafáñez anna maría llua bueno piñero una preciosa la verdad que es muy lindo leerlo por la noche me gusta leer por la noche y leer a quien me quiere escuchar bueno mario benedetti filiberto hernández y lo buscaba lo buscaba laura zurro querida laura como andas y en eso que lo di por perdido en eso que lo di por perdido dije wow está perdido y mi hijo lo encontró mi papá acá está rosa montero hermoso lo tenía yo en casa y como este año a pesar de la campaña cumpleaños me puse a investigar si esta vez este libro en internet a ver si lo podía bajar fotocopiar algo de eso y encontré que en estos años miren dos veces bueno dos más cuentos brevísimos latinoamericanos y secciones pero lo de raúl brasca que es el editor y después descubrí que no solamente tenía dos sino que tenían tres volúmenes entonces dije tenemos pandemia para el rato y hoy mi hijo me trajo que es mi amor había encargado a un coleccionista librero cordobés entonces consiguió el 2 porque el 3 también me llegó en su momento por el cumpleaños o por esa fecha no la encuentro ya no sé dónde está así que del 2 que empecé a leerlo y me encantó debe leer tres cuentos o quizás 2 o quizás 2 vamos con un cuento de luis guzmán luis guzmán nació en el año 44 hola bivi querida hola elsa el frasquito en sus obras que escriben 73 brillos la muerte prometida lo más oscuro del río y la verdad que ya basta de semana los muertos en la vida me gustan los que son muy locos que son muy absurdos que tienen mucho humor este se llama luis guzmán como le decía el autor y el cuento se llama luis guzmán porque en realidad nunca tuvo título en un cuento sin título no le hemos olvidado ponérselo o por lo menos en la publicación original no tiene título y empieza diciendo así este cuento de luis guzmán la mujer apareció en la sala sin título la mujer apareció en la frente tenía una cereza roja como un sello el secreto de su antojo llegaba acompañada de su madre la muchacha se inclinó para saludarme respetuoso delante de su madre besé la cereza de su frente hola tele y como a un helado le pasé la lengua entonces empecé a sentir los síntomas de la alegría el cuerpo se me llenaba de manchas parecía un leopardo era un leopardo caminaba en cuatro patas y rugía saltaba como un leopardo y sobre todo pensaba como un leopardo pero había un inconveniente cuando ella se cansaba de mis piruetas sin decir una palabra se iba y entonces mis manchas desaparecían dependía de su cereza y yo no podía tener mis propias manchas ella se paseaba oronda ostentando su roja cereza se acercaba a la puerta y mi piel empalidecía regresaba y mi cuerpo se colmaba de colores mi vida mi vida pendía de la cereza que estaba en la frente de una mujer voluble que tenía sus ocupaciones y comencé a sentir temor porque las manchas las machitas me gustaban como contarle a ella mi secreto sin que decidiera usar su poder sobre mí sin que se le ocurriera un día cubrirse el antojo con una curita o tratar de ocultar su cereza detrás de un velo cuando ella sonreía la madre que era muy vergonzosa se retiraba sigilosamente el hombre miró el cepo y brilló perdón cuando que muy sigilosamente y después tiene uno escrito muy breve muy breve muy breve muy breve a diferencia de esta chica misteriosa de la cereza que dice tampoco tiene título es el otro cuento el hombre miró el cepo y brilló su mirada los agujeros se transformaron en insinuantes orificios en madera horadado por el placer del cuerpo acarició la madera los vacíos contornos del sufrimiento sus carnes se doblaban en este espacio de muerte metió de pierna en la abertura sintió la inmensidad del sol quemante padeció de los delirios de la sed se imaginó un gaucho de compañía acusado de robar ganado ajeno acaso un evigeo un reo estaqueado por impagas deserciones espejismos en los cuales cuerpos desnudos se bañaban en un oasis disfrutando de agua que el sediento reclamaba vestió un traje de color azul marino que salió usar para las delaciones menores vieron que es un autor Luis Guzmán que se prende y escribe así como de la locura con mucha facilidad sin jugarlo sin tenerle miedo meterse en los delirios y muy de ovidio esas metamorfosis así que hacía Zeus y se transformaba en lo que quería este se los dedico es de Mario Lebrero seguramente conocen a Mario Lebrero por la novela es el líquido verde se llama de Mario Lebrero es el líquido verde llaman a la puerta no espero a nadie me extraña que llamen sin embargo abro hay una muchacha de uniforme y ojos verdes sonríe muestra un portafolio y me dice ¿me permite pasar? es una demostración gratuita domiciliaria no lo pienso en algún lado y entra al tiempo que abre el portafolio extrae una franela y un frasco pero aún no reparo en esto detrás de ella entra un payaso que se para de manos en el centro de la pieza y hay más gente afuera la muchacha humedece la franela con el contenido del frasco un líquido verde comienza a pasarla por una mesa frotando lentamente con movimientos circulares ha entrado una pareja de equilibristas que hacen pruebas maravillosas una consiste en amacarse colgados de la araña y dar una vuelta completa en el aire y caer de pie haciendo un saludo pero yo estoy atento al domador que entra con un león y un tigre que gruñen con sonidos estomacales peligrosos y luego a la ecuyer de pie sobre el caballo y a los camellos y a la jirafa y al elefante este queda tragado en la puerta a pesar de que el director ha abierto especialmente las dos hojas el elefante tiene una expresión penosa mientras el domador y el payaso lo empujan hacia afuera para destrabarlo luego lo empujan de nuevo hacia adentro torciéndolo ligeramente y logran hacerlo pasar quedaba el motorista suicida que irrumpe con un ruido infernal a gran velocidad da vueltas por las paredes y hasta por el techo me acerco a la muchacha y le digo que ya tengo bastante de su demostración domiciliaria que ya no me interesa que no he de comprar de todos modos ningún producto que está perdiendo el tiempo y yo el mío no se enoja sonríe interrumpe sus movimientos circulares guarda sus cosas me saluda y sale mientras baja la escalera me asomo y le grito y llévese también su circo por Dios ¿mi circo? pregunta asombrada ¿qué me dice? esa gente no ha venido conmigo es precioso miren que por ahí hubo un cuento entra un montón de gente en su casa bueno y como hoy no hay nadie que venga con una peli les leo de Filiberto Filiberto Hernández se llama Sufragio último tampoco tenía título original le pusieron después Sufragio el es uruguayo de 1902 no tenía ni idea cuando había nacido en un gran vamos con sufragio en un gran salón habían hecho una pequeña repartición y allí se encerraba el que votaba era entre dos listas que había que elegir para poner en los sobres a pesar de eso algunos tardaron un ratito en salir eran los que tenían cara de más inteligentes después llegó un hombre muy extraño que me pareció más inteligente de todos al rato de haber entrado y cuando todos pensábamos que saldría se oyeron unos pasos reposados acompañados de sus vueltitas de cuando en cuando pasó un rato más y los pasos no cesaban pero de pronto cesaron y se sintió caer en el piso una moneda chica de las que tienen sol y número bien ese se llamaba sufragio es divino la última es una doctora muy poco conocida y se murió en los años 80 a fines de los 80 se llama Sara Gallardo tiene una novela eso ya lo conocía y el libro es el país del humo bueno Sara Gallardo último vapor en el espejo Tokio se llama la tintorería de mi barrio su dueña desde una mesa vigila los trabajos casi no habla español entre el vapor sus hijos escuchan tangos en la radio el día que me hicieron rector de la universidad fui a hacer planchar mis pantalones los muchachos los muchachos me dieron una bata mientras esperaba por pudor la madre dejó el puesto lo ignora enseño lenguas orientales pude leer en la mesa que escribía aquí estabas espejo cuatro años escondido entre papeles un rastro de belleza perduraba en tus aguas por qué no lo guardaste de alguna cosa sirve comprendí esa tarde ser rector de la universidad experto en lenguas orientales dueño de un solo pantalón bueno espero que hayan disfrutado los dos veces bueno porque la verdad que los escritores que tienen esa capacidad yo los admiro de ser breves brevísimos y contar en un mundo hacer un mundo entrar a una habitación en el breve espacio de minutos como aquel que entró la chica con el líquido verde y traje yo un circo que ya desconocía si si tengan que hacer encuentros así fantásticos muy de fantasía bueno mañana les va a llegar una evaluación que estamos realizando de cómo se han sentido ustedes cómo fue una compañía del CEPRAN qué harían esto que preguntan muchos si estamos hasta diciembre o no si volvemos en febrero si vamos a volver en febrero va a haber buenas noticias es lo que deseo al menos si uno desea hace y planifica por ahí acompaña al sentimiento con pensamiento y con acción y de eso se trata acompañar nuestros mejores sentimientos con acciones y pensamientos así que les vamos a pedir van a recibirlo a través de sus profes queridos ya terminamos las reuniones con todos los profes y las profes van a recibirlo a través del whatsapp y pedirles que ustedes también sean difusores de esa encuesta que para decir si salen de un compañero o una compañera que es o que era del CEPRAN o que está haciéndolo se lo pasen para que podamos ver cómo están cómo ha sido independientemente de que estén o no estén haciendo un curso eso no nos importa la comunidad del CEPRAN existe se extiende y se acerca y seguimos más o menos conectados más allá de que estén realizando o no estén realizando un curso de eso se trata en épocas excepcionales comportamientos excepcionales que estén a la altura de las circunstancias así que un placer otro placer ahí va saludito a mi pelada esto se está llevando a la pandemia mis pelos mis pelos bueno que se los lleve y que le vaya bonito la pandemia con mis pelos que sea con la peluca si tengo la mente rota pero bueno que tengan lindísima noche que descansen que encuentren sueños y si tienen lindos sueños que se les cumpla abrazo gracias 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 André por tu gracia muchas gracias por la gratitud la gratitud es un gesto precioso como dice León Kieco muchas gracias perdón cuando no me te la pata por la noche que nos olvidamos por favor por favor perdón y gracias chao Lilian chao Silvita que tengan muy buenas noches adiós chau 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 chau